Cuando llega la noche, llega la frescura del nuevo Jazz Night. Otra, otra noche, otra, la frescura de Jazz Night. Otra, otra noche, otra, que yo quiero otro Jazz Night. Otra, otra noche, otra, con la intensidad de Jazz Night. Otra, otra noche, otra, hay otra noche con Jazz Night. Por solo diez centavos lleva seis Jazz Night, Porque nunca sabes lo que te trae la noche.